Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Youtube. Hoy les voy a enseñar a como instalar autos reales sin lag para su GTA San Andreas. Siiii. Así que dale like y comenten y suscribanse al canal y activa la campanita. Cualquier pregunta, se los responderé. Sin más que decir, comencemos. Es una de las páginas que usó para poder instalar los autos del Tazan Andreas. Pueden conseguir todo lo que quieran para su GTA. Autos, mouse, stick, etc. Les dejaré el link de la página, gtaol.net. Para descargarlo, es simple. Escriben el nombre del auto que ustedes quieran. Yo en mi caso, es el Lamborghini Aventador LP700. Y denle buscar. Y una vez cargado, les mostrará todos los modelos. Yo descargo el más optimizado. Y abajo dice todas las estadísticas del auto como funciona, como se visualiza, etc. Y denle descargar. Y espera tan solo unos 30 segundos. Una vez descargado, denle descargar. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Una vez descargado, les dejará un archivo RAR. Denle clic derecho extraer aquí. Yo no lo hago, porque ya lo tengo. Una vez extraído, les dejará la carpeta del auto. Les aparecerá el setup, dale doble clic y les aparecerá el administrador y dale en sí. Una vez de eso, les aparecerá esta ventana. Aquí puedes elegir el auto que quieran reemplazar. Yo en mi caso, será el turismo. Y también se muestra las capturas del auto. También puedes elegir la dirección en donde lo quieren guardar los archivos del auto. Yo en mi caso, es en los documentos. Denle instalar. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Una vez realizado todos los pasos. Nos falta instalar los autos. Les dejo el link del Alcissime Editor para que los descarguen. Si no saben cómo usarlo, se los muestro. Denle doble clic. ¡Ay mierda! Y una vez abierto, démosle en open. Y una vez abierto, démosle en open. Y busquen la carpeta de su GTA San Andreas. Models, K3 y MG. Y denle abrir una vez instalado, les mostrará todas las texturas del juego. Y denle la flecha de abajo. Y busquen el auto que descargaron. Y seleccionen los archivos del auto. Denle abrir y luego sale. Y listo ya está instalado el coche en su GTA. Se los muestro en el Gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.